Medicinensis SP. La cepa sanfernandicus de este virus fue identificado por primera vez en el año 2012, a partir de muestras de tejido cerebral en estudiantes de medicina. La principal manifestación es la progresiva afectación de las funciones cognitivas superiores y a pesar de ser extremadamente contagioso, su tasa de mortalidad es nula, generando una enfermedad curable de difícil tratamiento. El virus Medicinensis SP es una metáfora ya que intenté conceptualizar un fenómeno que observé durante mis años como estudiante de medicina en la facultad. Noté que buena parte de mis compañeros aprobaban las asignaturas de los primeros semestres con relativa facilidad. Unos revisaban un día antes de la prueba las diapositivas de clase y los exámenes pasados. Otros más organizados se daban el tiempo para subrayar, resumir y luego memorizar la información de las diapositivas, dando como resultado un alumno con poca competencia para buscar y profundizar en las materias de estudio, destinando el su tiempo en actividades improductivas caldo de cultivo para una serie de hábitos dañinos que afectaban su desarrollo académico. Al observar este método de estudio, traté de influir positivamente en mis colegas. Desde mi rol como ayudante de cátedra o docente auxiliar en las asignaturas de mi facultad. Es así como surge el nombre y la definición de este virus, Medicinensis SP, de la variante San Fernándimos. Metáfora que me permitía advertir a los compañeros de años menores de que no se dejen infectar por este virus. Es decir, no adopten esta nociva forma de estudio. Mi propósito era de que sean conscientes que no solo basta revisar las diapositivas de la clase, sino que es indispensable destinar buena parte del tiempo a buscar información, contrastar, profundizar en la literatura médica disponible, con el fin de convertirse en un médico académicamente más competente. Como médico y educador, al indagar más en este fenómeno socioacadémico, logré comprender que buena parte del problema es cómo se evalúan los contenidos en la facultad. No se les está exigiendo a los estudiantes leer más allá de la información impartida en clase. Estudiantes que lograron ingresar a la carrera de Medicina en esta casa tras una rigurosa preparación académica. A esto se les denomina infraexigencia académica o falta de desafío académico, o como suelo llamarlo, subestimación académica. Bajo este escenario, vamos a tener estudiantes que adoptan inadecuados métodos de estudio, lo que afecta su desempeño académico en los años sucesivos. Y peor aún, estudiantes que no cuentan con las bases teóricas consolidadas requisitos que la etapa de formación hospitalaria exige. A ti, estudiante de Medicina, que estés experimentando una situación similar en tu facultad, si te resulta sencillo obtener buenas calificaciones o aprobar en tus cursos, porque se repiten las preguntas, porque te toman examen de lo que está en tu PPT o de lo que dijeron en clase, no te conformes, esfuérzate, atrévete a dar más del 100% de tu capacidad. Ahora bien, ¿esto será suficiente? ¿El mundo necesita solamente médicos académicamente bien preparados? Estas preguntas las absolveremos en el siguiente video.